Una madre cerda tuvo 21 lechones en Amazonas, estableciendo un récord de producción en la región. Este hecho marca un hito y evidencia el desarrollo regional en este sentido, ya que pasó de una nula actividad porcina a tener la unidad de producción más grande del sur de Venezuela, según indicó el gobernador Miguel Rodríguez en las redes sociales. La producción de Amazonas cuenta con 90 madres reproductoras que se encargan de abastecer el mercado local.